¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Lau y les traigo un nuevo video para el canal que esta vez es de un juego de cucarachas. Y chicos, el día de hoy estoy con mi hermana Carola. ¡Holi! Mira Carola, el mensaje que me sale que dice, los humanos están dormidos, encuentro la comida y tráela a la mesa de la cocina para el almuerzo. Lo que está pintado es lo que ya encontraron o es lo que no han encontrado. Es lo que han encontrado, pero... ¿Cómo? Pero primero los tenemos que ir a buscar. Mira, ahí encontraron el pan, encontraron la dona... Habrían encontrado el pan. ¿Por qué tú lo llevas? Pero aquí está la palomita. Ay Lau, pero es que se siente muy raro esto. Sí, miren chicos, se van a dar cuenta como ya... ¡Uy, aquí está una galleta! Están viendo a Carola. ¿Puedes subir así? ¿Qué me llevo la galleta? ¿Puedes subir así? Por las paredes, porque después de todo somos una cucaracha. Y las cucarachas desafían a la ley de la gravedad y ellas pasan por todos lados. ¿Te imaginas que las cucarachas miren así? ¿Puedes subirla? Ay no, qué feo. Mira, me voy a llevar el cubito. Ya, ya dejé esto. Quería experimentar qué se sentía. Mira, 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 traigo una H. Ay, mira, llevan la paleta. ¿Qué más nos faltaba de la lista? Yo traqué la galleta, ¿verdad? Ajá. No, Lollipop. Ok, ya la trajeron la paleta. ¡Ey, sacaron la palomita! ¿Sacaron la palomita? Sí. Pero ya está marcado acá. Ya no pasa nada, nada más falta un twizzer. No sé qué es eso. No sé. Creo que es como un dulce así de esos largos. Voy a matar. Voy a ver si está... No, te hagas eso. Vamos a ver si por la parte de acá... Carola, 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 el auxilio. Ahí está mi vista de cucaracha, no me ayudaba mucho. Creí que me había quedado atorada en la patineta. Ay, Lau. Yo no sé qué ando haciendo. Yo estoy en la parte de abajo. Mujete para encontrar esa cosa. Esto va a ser muy difícil, ¿eh? Venden lo que se llama vista de cucaracha, pero te cuesta como 49 robots. ¿Pero nomás sirve por una vez? No, para todo el juego. Y las veces que entres. Y si la compro, ¿tengo que reiniciar? No. ¿Aquí vienes? Yo me la compré. ¿Ya sabes dónde está entonces? Sí. Entonces vamos. Está raro. A ver, a ver. Voy a dar un último vistazo por acá. Por acá no se ve. Miren, chicos, allá. Se me hace raro como voy, mira. ¡Ay, no! A lo mejor y algunos se maríen, chicos. Sí, yo me marío. Mira, mira. Ya estoy viendo cómo están tratando de subir en la cascara de plátano. Y acá es donde está lo de lo que ocupamos. Es que el agua es muy tramposa. Mira, que ya no hago trampas. Ya sé dónde está, pero pues ya no hago trampas. Mira, salta, salta, salta sin parar. Ay, es que ya no te miro dónde te fuiste. Se supone que estaba aquí. A ver, ¿viste cucaracha? ¡Ay, está acá abajo! Bueno, voy a ocupar subir. ¡Ah, me caí! Va a estar difícil. Porque aquí ya es cucaracha abuela. No sé. Mire, ¿cómo que volve? A lo mejor me estás viendo a mí. No, 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 otra. Estoy en cámara. Ya mire, ya mire, ¿para dónde te fuiste? Pasa por la madera, burra cabezona. Pero que se vea raro todo. Está en este. Te caes. A ver, desposito. Desposito, desposito. ¡Ay, mira! ¡Ah! ¡Me caí! Ahí está, la tengo. ¡Carola, la cucaracha! Él aún no pudo. Carola, la cucaracha es la más pro de todas las cucarachas. Sí, y tener vista de águila. ¡Listo! No sé, ya vamos a vista de cucaracha. Carola, ahora sí va a estar lo complicado. Porque todo va a volver a su lugar. Disfruta tu almuerzo, la comida se reiniciará. Ahí está, todo desaparece. Y aparece un lugar completamente distinto. Yo voy por la dona. Es que la mira acá arriba, mira. Ahora, chicos, no voy a usar la misma cucaracha. ¿La puedes quitar? Sí, la puedes quitar y volver a poner. ¡Órale, manta! ¡Uy! Esto es fácil, ya la tengo. ¡Ay, me caigo! Porque alguien trae un cubo. No necesitamos un cubo. ¿Ya estaba ahí? Sí, pero lo volví a agarrar. ¡Uy! Ahí está. La cáscara, la cáscara. Sí, aquí está tirada. ¡Horre! ¿La agarraste tú? Sí, sí, sí. ¿Sabes que si la agarro yo me voy para otro lado? ¿Te puedo mostrar? Déjame llevarlo. ¡Ay, mira! Aquí está el dulce y la galleta en la cocina, ¿eh? Aquí está. Aquí traigo el dulce. Voy a comprar la vista de cucaracha. ¿Qué es lo que me falta? Falta el dulce que yo traigo, la galleta y el pan. ¡Oh! Alguien me está trayendo el pan. ¡Oh! ¿Y siempre son los mismos objetos? Sí, siempre son los mismos objetos. Es que, claro, este juego lo acaban de crear hace poquito, pero miren los gráficos y cómo nos movemos y todo eso. Sí, está súper cool, ¿eh? ¡Listo! Ya mire dónde estaba la galleta. Sí, yo también la he visto. ¡No! ¡Te la voy a agarrar! También falta el pan. ¡Ay! ¿Ya lo llevaron? ¡Ay! Los están tratando de subir, pobrecitos. Yo voy a traer otro cubo. No voy a hacer que lo ocupemos. Si quieres la galleta, si quieres se la doy. No, 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 déjala, déjala. Tenemos una H y una B. Yo creo que se están peleando por el pan. ¡Ey! Porque no lo han podido subir. Sentí que me jalaron para otro lado. Eh, a lo mejor una compañera te quiso quitar la galleta. ¡Listo! Oye, ¿y el pan? Que lo cargaba alguien, ¿eh? Acá lo cargan, mira, se están peleando por él. Ok, ok, ok. Ya estaba usando mi supervista de cucaracha. Hay que ayudarle a arrastrarlo para acá. ¡Eh! Ahí está, me había metido dentro del cubito. No, damos, damos, que no pueden. Ahí está, mira, ahí nada más falta que se reinicie en los 10 segundos. ¡Uh! ¡Vamos! Sin vista de cucaracha, Carola, sin vista de cucaracha. No seas tramposa. Es re difícil. No, que está súper fácil. ¡No, me voy a ganar una galleta! ¡Chop! ¡Qué mal! Y el pan ya está allá arriba, guau. Sí, falta el rosquillo. Veo bien por el rosquillo que la miré por este lado. A veces, Carola, no siempre. No siempre. Si te tocas a los humanos, mueres. ¡Ay, no! Porque pues te matan. ¡Qué asco, un humano! ¡Eh! Y lo dice la cucaracha. Sí, qué asco. Esto parece un diente en lugar de una palomita. ¿Tú crees? Sí. Ahí está, se me con la rosquilla. ¿Cuántas cosas llevamos? Nos falta la palometa. La paleta, la palomita. Eh, aquí dejamos tirada la cáscara de banana. Se cayó, pero ya está aquí. Ok, 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 ok. Bueno, de todas maneras voy a subirlo, no voy a hacer que... ¡Bajaron la rosquilla! No sé, pero voy a tocar al humano. ¡No, no toques al humano! ¿Por qué no? Están sucios. ¡Qué asco, pero lo quiero tocar! ¡Ay, sí me quitó la... Me murí. A ver, aquí vengo yo. ¡Ay! Me la quería meter en la boca, pero no tiene boca. ¡Qué asco! Voy a usar mi vista de cucaracha para ver lo que hace falta, que se llevaron las cosas hasta allá, hasta el fondo. Sí, es lo que estoy viendo, voy por ellas. Yo voy por... ¡Pelea de cucarachas! ¿Por qué quiere decir? ¿Por el que está aquí cerca o por el listón ese sí que está aquí? Ok, yo voy por el que está lejos. Se está llevando la aduana a saber a dónde. ¡Oh, qué asco! ¡Será está hacia el baño! ¡Sí! ¡Ay, pero no está abierta, qué bueno! ¡Ay, qué asco! ¡Eh, voy a pelear con esa cucaracha por la paleta! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡No la puedo agarrar porque la trae! Solamente hace falta la de Lollipop. Yo tengo la paleta, sí, ya quiero traer esa compañera. ¿Qué dice? ¡No! ¡Oye! ¡Tengo compañero! ¡No! ¡Le voy a ayudar a compañera! ¡Oh, me lo robé! ¡Y la vengo arrastrando! ¡Oye! ¡Oye! ¡Otra vez! ¡Cuidado, yo los traigo a su refugio! ¡Qué mala, qué mala! ¡Ya está! ¡Y listo! ¡Sí! ¡Ey! ¿Quién se lo terminó llevando? ¡No estoy tan mal! ¡Yo te digo que vuela la cucaracha! ¡No sé cómo vuela! ¡Sí! ¡Quién sabe! ¡Está súper raro! ¡Es que a veces que ahora las ideas es así! ¡Mira! ¡Jales volando más de lo normal! ¡Hasta que se cambia la vista a la cucaracha! ¡Pues! ¡I don't know! ¡Está raro, está raro! ¡Pero bueno, chicos! ¡Hasta aquí el video de hoy! ¡Espero que les haya gustado! ¡Dejen muchos likes si ustedes también quieren jugar este juego de la cucaracha! ¡Porque de verdad está bastante entretenido! ¡Y más porque... ¡Eh! ¡Me atoré! ¡No puedo seguir por el dulce! ¡Ahí está! ¡Y más porque te cambiaron de la perspectiva! ¡Espero que les haya gustado! ¡Dejen muchos likes! ¡Y nos vemos en un próximo video! ¡Adiós! ¡Bye, bye!